¿Cómo están queridas estudiantes del tercer grado de primaria? El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, con el tema la sílaba tónica y átona de una palabra. El valor que estamos viendo es la laboriosidad. La consigna, trabajando con laboriosidad y esmero, la obra bien hecha lograrás y bien te sentirás. El propósito de estas sesiones es, las estudiantes del tercer grado identifiquen las sílabas tónicas y átona de una palabra. Ahora les invito a pronunciar las siguientes palabras. Luego menciona la sílaba que suena más fuerte en cada una de ellas. Caracol, ladrillo, pájaro. Primera palabra, caracol. ¿Dónde? ¿Cuál es la sílaba que suena más fuerte? Muy bien, la sílaba col. En la palabra ladrillo, la sílaba que suena más fuerte es drí. Y por último, la palabra pájaro, la sílaba que suena con mayor fuerza es pá. Ahora, responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo llamamos a las sílabas resaltadas de color rojo? Muy bien, llamamos sílaba tónica. Y las sílabas de color verde, excelentes, llamamos sílabas átona. ¿Todas las palabras tendrán la sílaba tónica en el mismo lugar? Muy bien, claro que no. En la palabra caracol, observamos que la sílaba con mayor fuerza de voz está en la última sílaba. En la palabra ladrillo está en la penúltima sílaba. Y en la palabra pájaro está en la antepenúltima sílaba. ¿Cómo se clasifican los tipos de palabras según su sílaba tónica? Excelente, lo clasificamos en aguda, grave y esdrújula. Podemos llegar entonces, queridos estudiantes, a la siguiente conclusión. Que la sílaba tónica es aquella sobre la que recae la mayor fuerza de voz o el acento de una palabra. Y el resto de sílabas que conforman la palabra son las sílabas átonas. Por ejemplo, la palabra corazón, donde recae la mayor fuerza de voz, es en la sílaba son, en la última sílaba. Eso lo llamamos sílaba tónica. Recuerda, queridas niñas, una palabra según su sílaba tónica o acento pueden ser aguda, grave o esdrújula. Ahí podemos observar un organizador gráfico. Según los tipos de palabra podemos tener agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba. Por ejemplo, mamá, creció, canció. En las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba. Por ejemplo, cama, carro, pila. Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, última, prójimo, semántico. Recuerda, niñas, que todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Ahora te toca a ti. Vas a desarrollar en la actividad número uno el libro de texto de la página 59, Aplico lo aprendido. En la actividad número dos vas a desarrollar el libro de actividades, las páginas 70 y 71. Y por último, la actividad número tres, desarrollarán el libro de gramática y ortografía, las páginas 28, 29 y 30. Muy bien, queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.